La policía capturó en las torres de Nando Marín, al sur de Valledupar, a un joven de 23 años quien presuntamente momentos antes había hurtado una motocicleta. El detenido fue identificado como Luis Ángel Martínez, quien fue dejado a disposición de la Fiscalía, señalado por el delito de hurto. Además de aprender a este sujeto, las autoridades recuperaron la moto que habría sido robada. El coronel Jesús Manuel de los Reyes, comandante de policía en el Cesar, indicó que se mantiene una fuerte ofensiva en Valledupar para combatir el hurto en todas sus modalidades, pidiendo además a la ciudadanía que denuncie a los delincuentes.